Esta controversia no parece tener fin. Kaylee, hija de William Levy, habría descubierto a su padre con otra mujer recientemente. Elizabeth Gutiérrez confirmó su separación del actor y modelo cubano, pero parece que esto aún no termina. De acuerdo con información de Univision, el incidente familiar más reciente se dio el 2 de marzo. En esa fecha, William Levy le impidió a su hija entrar a su recámara, ya que Kaylee habría escuchado la voz de otra mujer. La revista People en español tuvo acceso al informe de la policía, el cual señala que Elizabeth Gutiérrez confirmó que ya no vivían con William Levy. Sin embargo, acudieron para recoger ropa de la joven. La hija de William Levy, quien iba acompañada de dos primas, comentó que escuchó la voz de una mujer. Esta voz provenía del dormitorio principal de la casa. Luego intentó abrir la puerta y tocó, pero no se imaginaba lo que iba a pasar. Su padre de inmediato se incorporó y detuvo a su hija para que no entrara, pero dijo que no fue con la intención de hacerlo. El actor mencionó a las autoridades que Kaylee gritó, ¿dónde está esa? y negó que la detuviera de mala manera. Por otro lado, se dice que William Levy les dio un tour a los oficiales de la policía por la casa para demostrar que no había nadie, solo la empleada doméstica. Luego las autoridades consideraron que no se cometió nada malo, motivo por el cual no se levantaron cargos. Seguidores de la cuenta oficial de Instagram de Univision, famosos, no dejaron pasar mucho tiempo para expresar sus comentarios en contra de William Levy. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!